Una vez que ya tenemos nuestra mezcla acá, que está con todas las especies, haciendo como una especie de infusión, recién le ponemos la harina de golpe, ¿ven? Y esto es lo que vamos a mezclar. Acá tenemos nuestros moldes, siempre en sentido horario. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a pesar este contenido. ¿Por qué? Porque tenemos que tenerlo de la misma manera. O sea, yo el ojo engaña, el peso no. Entonces yo tengo que poner este queque en la misma medida en los dos, para que cuando salgan, me salgan igualitos. Porque a veces uno pone y dice, ay, me parece, pero la medida no engaña, el ojo sí. Una vez que hemos movido todo esto a mano, sentido horario, acá no ha habido batidora ni nada, voy a tomar otro tazón, porque eso tengo que hacer en la balanza. Entonces, si ustedes tienen una balanza o una balanza digital, la prendemos. Y si quieren, pueden verlo acá. Y le ponemos el envase y le ponemos tara, que está en cero. Ya está en cero. Entonces yo voy a pesar, a ver cuánto es este contenido, y lo voy a dividir entre dos. Porque quiero que todo esté igualito. Porque aunque ustedes, como les digo, creen que el ojo es... no, engaña. De mi mezcla pesa un kilo novecientos cincuenta. Entre dos, a ver, matemática rapidita. ¿Cuánto es un kilo novecientos cincuenta entre dos? ¿Me ayudan? Porque estoy con las manos con la cocina. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Novecientos cincuenta y cinco gramos. Entonces, como ya han visto cómo es el sistema de la balanza digital, la voy a voltear por acá. Voy a poner en cero. Voy a poner mi molde. Y el molde pesa trescientos cincuenta gramos. Pero yo lo voy a poner en tara, de nuevo, en cero. Entonces voy a poner acá novecientos setenta y cinco gramos por quequito. A ver, ¿cuánto de acá? Acá hay novecientos cincuenta y ocho. Ya me pasé. No es dos ochenta y siete, ¿no? Cincuenta y ocho, sesenta y ocho. Listo, novecientos setenta y cinco gramos. Ahí está, ¿ven? Uno por acá. Y lo mismo haremos por acá. Vamos a poner en tara. Acá. Cero. Y ponemos de nuevo también acá. Realmente la balanza es una cosa súper útil en la cocina. Yo la uso mucho y de verdad me ayuda porque cuando uno quiere que salgan las cosas exactas, cuando haces quequitos, cupcakes, o simplemente para tener un peso, justo, ¿ven? Este de acá. Este tiene novecientos ochenta y ocho. Entonces vamos a poner un poquito por acá para que tengan igual. Para que estén equilibrados los dos. Entonces acá lo tenemos. Acá tenemos los dos quequitos. ¿Ven? Entonces ahora que van a ir al horno, no va a quedar uno más grande que el otro. Entonces voy a limpiarme la mano. Acá. Y lo voy a llevar al horno. Otra cosa que les quería decir es que cuando meten su queque al horno, está precalentado. Como todo ha estado a temperatura ambiente y ya lo hemos trabajado bien, lo van a meter en horno precalentado. Y por favor, les ruego, no lo toquen en una hora porque nunca demora, a menos que sea un cupcake o cosa más chiquita. Un queque, déjenlo estar ahí en su zona de tranquilidad, paz, una hora. A la hora, recién le vamos a meter el palito, si sale muy húmedo, quiere decir que ya está. Pero a la hora no se va a bajar. Pero si lo abren a los cinco minutos se va a bajar. Pero ya basta que haya pasado 45 minutos que su queque ya no se va a bajar. Ustedes le pueden insertar un palito. No le metan palito de anticucho ni palito de dientes, nada. Usen un palo de metal porque eso va a ser mejor conductor. Y tampoco metan la lámina de un cuchillo porque el cuchillo va a partir el queque. Una cosa, un palito medidor que venden en tiendas especializadas de repostería, ponen su palito de metal, lo sacan. Y si está muy húmedo, lo pueden dejar cinco minutos más y le ponen timer. No me hagan esto de apagar el horno. Digan, lo voy a dejar apagando el horno porque se va a seguir cocinando. Van a sacar una galleta. Y una vez que el queque esté listo, lo sacan y lo dejan en la refrigeradora. Si tienen miedo que el queque se refrie o que se les baje o algo, le ponen un secador limpio encima, pero no va a pasar nada. El queque una vez que ya creció, creció. Lo que no va a crecer es que ustedes abren y cierran el horno viendo que su queque no va a estar bien. Déjenlo ahí. Y si no tienen luz en su horno, espero que sea un horno que ya conozcan para que sepan que una hora no lo van a abrir. Les puedo permitir que lo abran a los 50 minutos, pero no antes de los 50 minutos. Entonces con todo esto nos vamos al horno y voy a dejar mis quequitos ahí durante una hora, siempre poniéndolos en forma vertical a mí, perpendicular, no horizontal. Por experiencia me queda mejor cuando yo miro los queques así. No estoy poniéndolos así, no. La punta del molde hacia mí, cierro y los dejo ahí en su cajita de resonancia feliz y en una hora vamos a ver qué pasa. Con eso nos vamos al tercer bloque para ver cómo lo vamos a desmoldar, decorar y envolver con su papel, se lo fajan y todo para que quede lindo para Navidad. Nos vemos en dos minutos. Especias navideño. Una taza y un cuarto de agua a temperatura ambiente. Una taza de miel de abejas. Tres cuartos de azúcar rubia o blanca. Dos cucharadas de ron rubio. Tres unidades de anís de estrella. Un cuarto de taza de almendras en láminas. Un cuarto de taza de pistachos pelados y picados. Un cuarto de taza de nueces y mitades. Un cuarto de taza de piñones. Un cuarto de taza de higos secos picaditos. Un cuarto de taza de guindones picaditos. Un cuarto de taza de dátiles picaditos. Un cuarto de taza de pasas negras. Un cuarto de taza de pasas rubias. Una cucharada de licor de anís. Un cuarto de cucharadita de canela molida. Un cuarto de cucharadita de nuez moscada molida. Un cuarto de cucharadita de clavo de olor molido. Ralladura de una naranja. Ralladura de un limón. Un cuarto de cucharadita de sal. Una y media cucharadas de bicarbonato de sodio. Y tres tazas de harina sin preparar. Especias navideño. Una taza y un cuarto de agua a temperatura ambiente. Una taza de miel de abejas. Tres cuartos de azúcar rubia o blanca. Dos cucharadas de ron rubio. Tres unidades de anís de estrella. Un cuarto de taza de almendras en láminas. Un cuarto de taza de pistachos pelados y picados. Un cuarto de taza de nueces y mitades. Un cuarto de taza de piñones. Un cuarto de taza de higos secos picaditos. Un cuarto de taza de guindones picaditos. Un cuarto de taza de dátiles picaditos. Un cuarto de taza de pasas negras. Un cuarto de taza de pasas rubias. Una cucharada de licor de anís. Un cuarto de cucharadita de canela molida. Un cuarto de cucharadita de nuez moscada molida. Un cuarto de cucharadita de clavo de olor molido. Ralladura de una naranja. Ralladura de un limón. Un cuarto de cucharadita de sal. Una y media cucharadas de bicarbonato de sodio. Y tres tazas de harina sin preparar. Un cuarto de taza de guindones picaditos. Un cuarto de taza de guindones. Un cuarto de taza de guindones. ¡Gracias!